Música Aunque suene al laboratorio de química, mi pintura es el resultado de la investigación y el diseño y su base es el resultado de lo que quiero transmitir. Luego toma su forma mediante colores, embastes, texturas y materiales que me sirven con el reproductor y el mensaje. Música Un reflejo en mi persona de lo que siento y de las cosas que veo. Música En esta exposición cuento que existe una fuerte conexión entre el ser humano y la naturaleza, que es esa zona de ahí adentrada. Música Música Pero si hay algo que nos hace diferentes, eso es la humanidad, estamos presentes en esta zona zona de la exposición. Música Música Y nada, pues que la disfrutéis un pequeño viaje de las cosas que he ido finalizando poco a poco y espero que os guste. Música 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 Música